La banda que nos acompaña, vamos a bailar Vamos a bailar con los rayos del sabor Como me gustan estas guitarras poblanas, esta noche Vamos a la cumbia, chao Guitarras poblanas, con sentimiento y sabor Jorge les toma la cerveza, que no la tocan, no tiene frontera Perros del mal, que seguimos aquí donde sea Y Peronices Monza con amor, al pequeño Arturín Perraco ¡Vamos a bailar! Próxima diversidad de los filandos de San Isidro Sonido sorpresa Perraco Gracias bro ¡Adiós! ¡Dicen! Guitarras de Puebla, con los rayos del sabor ¡Venga, tenemos a Costa Santisita y llegamos! ¡Botizando nos reportamos! Vamos, Leo, Arturo, Jessy, Arely, José Luis, Ana Oscar, Jenny, Brian, Carlos y Mari, Fernando. Gracias a Don Carlitos Sánchez, Sonido Vález, a mi canal Alcabe, a mi amigo José, el Güero, sí señor. Y a mi compadre Ron Quisela Vos, a toda la gente de Sonido Vález, sí señor. Vamos a bailar, otra vez, la tía, Chorito Eminem y el padroto y Manolo Lugano, ¿no? Vamos a bailar, cumbia. La cumbia de la venera va a los banchitos, Bosca, Burro, Mamona, Chiripas, Chito, oye en casa, sí señor. ¡Berraco! Dale buffer, chamaco, dale buffer. ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dice? Por los locos se parten del bolillo, sí señor. ¡Ya! ¡Huepa, qué! De huecos salimos a Santiago y llegamos. Solido, ¿verraco? Venimos a apoyar. Brasón, localización, manchitos. Pichico, cachico, copanda, cacho, rona. Miren las puertas de mi corazón. Otras buscamos, sí señor. ¡Berraco! ¡El hilo y el huevas! ¡Santagunia! ¡Ay, qué mejor que están tenisintas, sí señor! ¡Madre! ¡Vamos, me gustan las guitarras! ¡Huepa, qué! Gracias, Jorge, por el rock and roll. Hiciste recordar nuestro buen aniversario con Pancho y Calita, J.C. Pitos, Backel, Güero, Cholula, Calusa, John, el baby. ¡Farón, Red y toda la banda! ¡Ya! ¡Borracho, pero buen muchacho! ¡Friaco, pero bien afamado! ¡Dónde el barrio tepí siempre sentado! ¡Alí, Yobar y Raez! ¡Ara José Luis, Enchuca y Fernando! ¡El Comales! ¡El Borre y Rosa, toda la banda! ¡Farón, Verracho! ¡Vamos, dice! ¡La gente de Solideros, el movimiento! ¡Farón, Verracho, no se ha hecho cumplárselos con la cumbia del burrito! ¡La organización de la instala! ¡Recordando su aniversario con sonido macho! ¡Witcho, Drácula, Willy, Blaya! ¡Hola, Cito, Juan, Germano, Vicky! ¡Ven, Bogalú, Cerrado, El Parquita! ¡Sombras, machas, termino, Sanción Andrés! ¡Échale el sabor! ¡Cómo me duelen las patas! ¡Diputada Presidente de Nación Fuentes! ¡Aquí presente! ¡Vista del Buffet! ¡Viva! 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 ¡Que venga el sabor! ¡Ahí va! ¡Viva! ¡Vamos a bailar! ¡Viva! 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 No hay humo porque se nos mojó, hasta el humo se mojó, chingos. Ah, no, mira, ya lo secaron. Que bonita melodía para la gente que está presente con nosotros, las guitarras poblanas. Aún me gusta este tema, claro que sí, para seguir bailando y gozando. Estamos contentos, saludando a toda la gente gozona y bailadora que pues hoy en esta noche tenemos el gusto y el placer de poder saludarlos. En esta noche, aquí en esta programación, aniversario de Misalcán de Los Sanchitos, Santiago San Isidro, contentos, felices de poder hacer la música y el sabor para la gente que nos acompaña.